Yo así, la verdad es que me haría fan del fútbol rápido, a ver si pudiéramos venir aquí en cada partido, a ver, ¿no? A ver, chicas. Negro o rojo, te apetece. Joder. Bueno, ya hago el fútbol mañana, ¿eh? Maradita en Marsella. Compramos un Red Bull y un Monster, ¿no, también? Sí, vamos para el hotel. Bueno, ya hemos llegado aquí en Marbella. ¡Ah, y Marbella! Es Marsella. Es que parece como ella, chico. Bueno, podría parecerse, sí. ¿Tú, blanco, tío? Sí, sí. Creo que ya tengo ocho. No parece, señal. Segundo batido del día. Pero hoy hemos dicho que, como tanto él como yo estamos interesados en definir, que tiraremos de batidos de proteínas hasta el bufé del desayuno de mañana, el bufé del partido de fútbol de mañana. Así hoy haremos bajón hidratos, solamente los hidratos que habéis visto en el desayuno, que tampoco han sido tantos. Y ahora hemos hecho un total de 3 batidos. Al final del día, cada uno de unos 40 gramos. A ver, nos quedamos un poco cortos de calorías, pero... Pero bueno. Hoy es un día, día extremo de fin. Bueno, ya estamos aquí en Cannes. Hemos hecho un cambio de luz. Yo voy de estreno y Luis ahí también. También, ¿no? Un poco de parquineo para cambiar. Y resulta que hoy hacen el Festival de Cine de Cannes. Es que en verdad Cannes es conocido por el Festival de Cine. Y a esto se le llama... Aparcar en la puerta. Pues no. Tercer y último día, último hotelico. No hemos parado, wey, de hoteles, tío. Ya da como hasta paro, eh. ¿Sí o no? Sí. El mejor yo creo que era el primero. 27 pisos. Y para 27. Bueno, ya estamos en Mónaco. Nos ha costado la vida aparcar. Estamos aquí haciendo un rápido check de coches. Uh, Lamborghini con Ferrari, tío. Bueno, nos va a cogemos hoy, que no sea el final. ¿Qué? Un, dos. Negro o rojo. Te apetece. Muy guis, ¿y esto? Bueno, abandonamos misión. Marinch, Monte Carlo, 120 euros un día. Pero a entrenar ahora, que va a ser que loco. Que en verdad que hundiría, eh, 120 euros. 120, demasiado. Volvía muy a Spa y tal. Yo creo que ahí la gente va más a relajarse que a entrenar. Pero así, pero ahora para dos horas que tenemos para entrenar y luego ir al campo del Mónaco. Ah, que no hemos contado aún. Bueno, sí, ahora vamos ya, ya sabéis, al campo de Mónaco contra el Manchester City hoy. Hoy es el big day. Bueno, al final parece que no encontramos ningún gym. Así que damos una vuelta y luego ya iremos 5 y cuarto. Hemos quedado para ir al estadio. Entraremos, no sé por qué, pero bueno, temprano. Tres horas antes. Y ya os enseñaré un poquillo. Nada, vamos a dar una vuelta por aquí. Yo estoy flipando un poquillo. Bueno, estamos ahora dentro del campo donde trabajan del área comercial de marketing. Me parece que van a subir una foto mía en Instagram. Yo estoy flipando. Qué guay, tío. Prozis patrocina el Mónaco en la suplementación de Amor a Mónaco, a Valencia, un montón de equipos más. Les dicen que deberían de tomar y les recomiendan. Si tienen que crear algo nuevo, Prozis lo gestiona y bueno, ese es el trato. Y una experiencia que regalan para la gente que está dentro de Prozis es esta de poder estar en el VIP y me ha tocado a mí. Qué guay. Esa mano. ¿Qué? ¿Jugamos, no, Dios? ¿Jugamos, ahora faríamos? ¿Qué guay. ¿Qué guay? Bernardo, no lo conozco, pero no lo conocía. ¿Qué guay? ¿Qué guay? ¿Qué guay? ¿Qué guay? ¿Qué guay? ¡¿Qué guay? ¿Qué guay? Yo así, la verdad es que me haría fan del fútbol rápido, si pudiéramos venir aquí en cada partido, ¿verdad? ¡Ela, eh! Parcelané, eh, tío. ¿Copriamos el remontado? No, esto es como el Barça, tío. Yo, les dije que remontaban y remontaron. Les falta un gol para acabar de remontarlo. Está mal por el Pepito Guardiola, pero... Gol. 18.000 personas que van a ser caldo, ¿eh? Como tiene un millón solo Mónaco, pero es casi nada eso. ¡Gol! Estos tíos, luego, mucho, mucho, mucho. Pobre Guardiola. Bueno, tiene límites agobío, ¿eh? ¡Gol! 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 Última jugada de partido, si marcas, Mónica Trinidad. Miente, sacando el saldo. ¡No, no, no! ¡Ahora contra el Barça! Buen partido hoy, eh, chaval. Sí, con las mozas. Está bien. Último día ya, son las nueve de la mañana, ve el solazo que hace. Queremos veranito y agro, madre. Y nada, hoy sí, iremos al gym, a entrenar un poquillo, con Alicia, la chica moja que nos acompañó durante la estancia aquí, lo de Monaco, el campo de fútbol. Y nada, y luego ya hay camina de vuelta y... y mañana viernes, pero ya, pero ya en Barcelona. Todo lo que nos dieron, ahí en las bolsitas que visteis. Un USB, una bufanda del Monaco, esta la del partido, la camiseta que no me la ha probado. ¡Qué guapa, eh! Sí. Bueno, debemos ir por el fútbol. Qué chula, tío. Ah, pero un poco pequeña por eso. Sí. Justa y tal, tío. O sea, si ahora cuando me defina y tal, pero... ¡Toma! Aperturas. 8. 7. Es ejercicio, pero es una tontería para mucha gente que no hace nada y ya no puede, eh. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!